Ahora es el turno del ejercicio número 4, en el cual se nos indica que la siguiente gráfica representa la parábola y es igual a x menos 8 al cuadrado, donde claramente nuestra parábola tiene el origen en el punto x igual a 8, y igual a 0. Pues bien, con base en ello nos cuestionan, ¿cuál es la gráfica que representa la parábola y es igual a x menos 8 menos 1 al cuadrado? Bueno, primero que nada menciono, este ejercicio está muy sencillo, aunque no lo quieran poner como si fuera algo complejo. Observen muy bien la primera ecuación, y es igual a x menos 8 elevado al cuadrado. La segunda ecuación, y es igual a x menos 8 menos 1 elevado al cuadrado. ¡Ah caray! ¿En qué cambia realmente? Menos 8 menos 1 es igual a menos 9. ¡Ah! Entonces, las ecuaciones que estamos comparando es x menos 8 al cuadrado contra x menos 9 al cuadrado. Ahora, este ejercicio puede ser resuelto simplemente utilizando la intuición o la lógica. Observen, menos 8. ¿En qué posición se encuentra? ¿Dónde está el origen? Esta se muestra en 8,0. Es decir, cuando tengamos este tipo de estructuras algebraicas, si es menos 8, significa que está recorrido hacia la derecha 8 posiciones. Por lo tanto, cuando tengamos la misma ecuación, pero con un 9 negativo, estaría recorrido en el eje x 9 posiciones. Realmente, la respuesta correcta sería el inciso C. ¡Así de sencillo! Sin embargo, ¿qué pasa si el examen no viene de esta forma tan regalada? Si viene un poco más compleja y simplemente nos dan la ecuación y nos ponen tres gráficas, creo que la cosa cambie un poco. Y por lo tanto, sería más complejo de responder. No tanto con lógica, sino con argumentos matemáticos. Y por lo tanto, lo más recomendable sería aprender métodos con los cuales podamos identificar puntos que pasen por el eje x o por el eje y respecto a ciertas gráficas. En este caso, una ecuación cuadrática. Bueno, una vez habiendo aclarado esto, y también mencionando que dicho tema corresponde al video número 23 de la lista de reproducción, pero concretamente al tema de representación gráfica de ecuaciones de segundo grado, donde de hecho se exploran esos puntos. En concreto, ¿qué pasa si se mueven los parámetros que caracterizan una ecuación de segundo grado? Bueno, ahora sí, volviendo. En principio, hay que reconocer o entender que todas las ecuaciones de segundo grado tienen forma parabólica. Y estas tienen dos formas fundamentales. Puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo. Si la x, que es nuestra variable, es positiva, entonces tendrá la forma hacia arriba. Si la x es negativa, entonces tendrá la forma hacia abajo. Ojo, me refiero al término de x cuadrático. Porque evidentemente también puede haber alguna x que no sea cuadrático, y ahí la cosa cambia. Pero en principio, si son cuadráticos, ya saben el comportamiento general. Y bueno, como pueden observar, las parábolas tienen un único origen. De hecho, esto lo comprobamos con la que se muestra de ejemplo, en la cual observábamos que el origen estaba en 8,0. Pues bien, ¿por qué es importante esto? Pues bueno, resulta que cuando uno iguala la ecuación a 0, y encuentra los valores en los cuales x cumple esta condición, entonces encontramos dónde está el origen de la gráfica. De esta manera, en vez de tener que visualizar las gráficas y tratar de adivinar, podemos encontrar el punto exacto donde nace la ecuación de segundo grado. Para esto, realmente es muy sencillo. Todas están elevadas al cuadrado, generalmente. Y si vienen de esta forma, mucho mejor. ¿Por qué? Bueno, la ponemos de esta manera. Porque x menos 8 al cuadrado puede ser representado como x menos 8 por x menos 8. Esto está igualado a 0. Bueno, ahora bien, si yo quiero encontrar el valor de x cuando esta ecuación vale 0, bien sencillo, tomas una de estas porque son productos, y lo pones como x menos 8 igual a 0. Si espejas, x es igual a 8. ¿Dónde se encuentra el origen? En x igual a 8. Listo, así de sencillo. Ahora bien, esto fue para el ejemplo, pero de manera similar para la ecuación que después se nos da. En este caso, y es igual a x menos 9. Literalmente ponemos el número 9 porque es el que nos interesa. Bueno, si realizamos el mismo procedimiento, x nos va a dar igual a 9. De esta manera, simplemente buscamos cuál de estas gráficas está en x igual a 9. Por lo tanto, determinamos que para el inciso a no es, porque esta se encuentra en x igual a 7. Para el inciso b, esta se encuentra en x igual a menos 9. Y para el inciso c, esta se encuentra en x igual a 9. Por fin, ahora sí, podemos estar totalmente seguros que la respuesta correcta sería el inciso c. Y por supuesto, corroboremos esta respuesta en el simulador. Así que vamos y la seleccionamos, inciso c. Le damos siguiente a lo que aparece correcto. Muy bien, continuemos. ¡Gracias! ¡Gracias!